Nubia Macías Navarro, académica, promotora de la lectura, gestora y periodista cultural. Nació en San José de Gracia, municipio de Tepatilán de Morelos en 1966. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara y cursó la maestría en Periodismo del diario El País, avalada por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabajó como periodista en Europa con base en España para el Grupo Radio Centro México, el Instituto Mexicano de la Radio y el diario El Financiero, así como reportera del medio cultural para el diario Público de Guadalajara. Es una reconocida académica que ha sobresalido en los ámbitos de gestión y desarrollo cultural, por lo que ha recibido las siguientes menciones. Trabajó 18 años para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de los cuales Díez fue su directora general, temporada en que la feria se consolidó como una de las citas obligadas de la industria editorial más importantes a nivel internacional. Su labor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le valió ser considerada uno de los 300 líderes más influyentes de México por parte de la revista Líderes Mexicanos y ser parte de México en el Foro Ágora América Latina, que reunió en el año 2012 a los líderes más influyentes del continente. Fue electa como uno de los 100 líderes de Iberoamérica por el periódico El País, de España, y personaje del año en la revista Mujeres de México en 2009. Fue electa entre los 50 personajes del año por la revista ¿Quién? en los años 2010 a 2011, y seleccionada por la revista Expansión como uno de los 300 líderes más influyentes de México del año 2009 al 2012, y nominada por la revista Forbes de México como una de las 100 mujeres más influyentes de México en 2016. De 2013 a 2016, fue directora general del Grupo Planeta para México, Centroamérica y Estados Unidos. Actualmente es la directora de NM Consultora, empresa dedicada al diseño, planeación y producción de proyectos culturales, y profesora del posgrado en Gestión y Desarrollo Cultural de la Universidad de Guadalajara. Gracias por ver el video.